Y también la modalidad de que tampoco yo la conocía y que bueno que se está conociendo por ahí sabiendo todas las facetas de que ellos tenían dinero de ellos propios que se lo han robado a otros ingenieros de esa misma forma y ya tienen un capital suscrito y pagado con credenciales porque le da la credencial el ministerio que lo apoya y le prestaban a esos ingenieros para que ellos le pagaran intereses. Y ellos por supuesto retenían el cheque. Si el ministro lo firma el cheque, si osen firmarlo entonces ellos lo paran y le dicen a la muchacha que lo entrega no entregue eso, estate tranquila porque si tú lo entregas él me va a pagar a mí. Y eso es una mafia que ahí toca a todo el mundo, hasta la conserje toca ahí, hasta el desayuno que ellos le dan a la conserje para que para congraciarse a ella, para que le limpie la oficina a esas personas que están ahí. Entonces señores, es lamentable que en un país como este, y es lo que le digo, yo vine aquí y con este mismo micrófono le dije y le mandé a decir al ministro, si usted quiere hacer la cosa bien hecha, le hablé en una del desayuno escolar y hoy a Nanuria, ayer se puso en las redes un video donde están hablando los niños y dicen que el desayuno escolar y que la cosa no la comen, le preguntan por qué y los niños dicen porque no sirve, porque siempre está mala o porque tiene gusano. Y yo le dije al ministro, le mandé a decir aquí, porque es bueno oír toda la campana, no tiene que ser del partido de uno para uno oírlo, basta que sea una persona seria y honesta que lo esté diciendo. Cuando yo vine aquí hace dos meses y dije que había una mafia en el ministerio de educación para sacar los cheques, porque dos ingenieros amigos míos que tienen escuelas ya le habían girado y me dice ahora mismo hay una cubicación, yo tengo que dar un por ciento. Por eso fue que yo vine y lo dije aquí, no fue que yo me lo soñé, ni porque yo dije, porque yo sé que en todas las instituciones del Estado hay una mafia y yo lo dije a ver si pegaba, no, fue porque yo sabía lo que le estaba diciendo. Y ya con este detonante todo el mundo y el pueblo ahora se destapa que se va a hacer una investigación a la OISOE y a decir, pero señores, ¿cuál es la trayectoria de la OISOE? ¿Quién era el que estaba? Félix Bautista. ¿Y cuánto sacó? Según el ministerio público que va ahora a investigar, yo quiero que ustedes sepan que el mismo ministerio público que hizo la rueda de prensa ayer y que va a investigar estos hechos, a ver si hay una mafia en la OISOE, son los que saben que de la mafia de la OISOE salió Félix Bautista, el que ellos dicen que se sacó de ahí más de 25 mil millones de pesos, que pasó por sus manos. Entonces ellos no sabían que había mafia. O sea, la OISOE, el Ministerio de Obras Públicas y cómo no ahora el Ministerio de Educación, que es el ministerio que está manejando el mayor presupuesto de la nación dominicana y que por eso yo le he dicho a Carlos que se tiene que cuidar, mucho tiene que cuidarse, porque ahí hay dinero por todas partes, ahí salen las papeletas por donde quiera. Entonces esa OISOE viene con una trayectoria que era Félix Bautista, después Pimentel Caré, pero como los temas se van ocultando, como decimos unos con otros, Pimentel Caré salió hace dos meses o tres de la OISOE con un problema porque le estaba dando todos los contratos a unas compañías que eran dos o tres, donde él está como socio de esa compañía y creo que el periódico Acento le sacó todo eso y a donde está, y todo el nombre de él donde está en esa compañía. O sea, entonces eso es crónica de una muerte anunciada. El pueblo dominicano, el gobierno, le dijo ahora mismo, ahorita decía Nicolás, ahora mismo le dijo el embajador de Estados Unidos, señores, el embajador de la potencia más grande que hay en el mundo y que tienen mayor información que el gobierno dominicano está plasmado de corrupción. Sin embargo, eso no se le dio ni prensa casi, porque el gobierno tiene la prensa en su mayoría comprada, no todos. Entonces, señores, esa solamente es una nueva modalidad de mafia, porque como le dije anteriormente y le repito, este es un país que está plasmado de mafia en todas las instituciones del Estado. Y esos ministros, si es verdad que no lo saben, entonces tienen que cuidarse y tienen que hacer las cosas bien hechas. Vamos a esperar, vamos a esperar que la Procuraduría General de la República, en el nombre del magistrado Procurador General de la República, descubra esa mafia, pero ya hay dos nombres. En la OISO hay dos nombres, que él lo mencionó, y esa persona lo interrogaron ayer ya. Y esas personas fueron interrogadas y dijeron que sí, que a veces ellos le ayudaban, que ellos le ayudaban a esa persona. Tienen el descaro de que cuando se mata a ese muchacho en el baño, a las media hora, dicen ellos, que estaban en la cuenta de él, ya el dinero. ¿Y quién se va a matar si a ustedes ya le pusieron el dinero en la cuenta? Porque él se mató al pobre, porque él no sabía cómo pagar a todas las personas que le debían. Pero ayer, señores, ayer, en fruto de esas investigaciones que se van a tener que hacer, porque ahora se le puso la tapa al pomo y ya no se puede ocultar más. ¿Sabes lo que salió? Que en agua, por ejemplo, para poner un ejemplo, dice el CODIA, que hay un ingeniero que entregó una escuela hace cinco meses, que fue inaugurada por el presidente Medina ya, que no se ha abierto porque no tiene los elementos, los utensilios, no se ha abierto, está cerrada. Pero al pobre infeliz que la hizo le deben 54 millones de pesos. Sin embargo, señores, el presupuesto de educación, el año pasado, nada más se ejecutó un 60%, y dijo el ministro que llevó a una cuenta muchísimo dinero, porque no hubo en qué gastarlo. Sin embargo, a muchísimas personas, así como ese ingeniero, le debía muchísimo dinero, ¿por qué no lo pagaron? No, porque si lo pagan, ese ingeniero no se debe de manera. Ahora ese pobre infeliz, yo me imagino cuánto tiene el cabildeando, buscando personas, seguro ya le ofreció. Señores, hay una gente que le deban 54 millones de hace cinco meses, que debe en la bomba de gasolina, que le deba a los camioneros que le tiraron los cosas, que le deba a todas las ferreterías grandes de este país que le despacharon, que no encuentre, que lo que está buscando es una soga para ahorcarse, y que le diga a una gente de esas, un lobista. Entonces, todos los gobiernos de hace 50 años de esta parte hay lobistas, que son esa gente. Cuando usted necesita conseguir un cheque del Estado, de algo que le deben, entonces ese lobista se lo busca por un por ciento, que fue lo que yo denuncié aquí. Era un por ciento que le quitan del cheque. Entonces, ese hombre se atreve a dar, aquí hay personas, señores, que dan hasta el 60 por ciento. Esos son los 54 millones, yo me atrevo, porque usted va a quedar 25, para que le busquen lo que le queda, porque así sale él a pagar y no tiene que matarse. Entonces, de eso que estamos plasmados en este país, y yo siempre termino diciéndole, ¿cuándo vamos a despertar, señores? ¿Y saber que tenemos mafias de ese tipo en todas las instituciones del Estado? ¿Hasta cuándo vamos a ser cómplices nosotros, los dominicanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a ayudar? Los que están. Cuando venga el 15 de mayo del 2016, ¿vamos a votar por los que están, para que nos ayuden a quitar esas mafias, que fueron los que las tienen ahora, que las han instaurado? ¿O vamos a votar por los que estuvieron, que también fueron denunciadas miles y miles de mafias, que se llevaron todo el erario público, y que ahora tienen partidos que se hacen pasar por diferentes, para ver si llegan otra vez al solio presidencial, para llevarse lo que queda del erario público? Señores, yo les he dicho siempre que estamos despertando, pero yo considero, y como decía ahorita Nicolás, que debiéramos estar indignados con esos 500 millones, que se hicieron pagar como prestaciones laborales, los que creían que lo iban a sacar en agosto, siendo del mismo partido, pero ellos creyeron que lo iban a sacar. Pero ahora Rolando nos decía, nos recordaba, porque lo sabíamos, que ellos se liquidaron también cuando Hipólito, se han liquidado como tres veces esos que están ahí. ¿Hasta cuándo vamos nosotros a seguir siendo cómplice de esas mafias que están terminando con lo que queda de este país? Muchas gracias y buenas tardes.